Hace un año y cuatro meses la música unió a dos talentosos jóvenes, Alejandra Salmerón de 21 años de edad y a Edgar Zambrana de 23 años. El trabajo, la amistad y la familia no han sido un impedimento para que ambos mantengan una relación de noviazgo. Si tus labios me besan así y los... Nos fuimos en una academia de música llamada Alegro y pues básicamente ahí comenzó nuestra historia, tanto como novios como compañeros de música también. Porque nosotros somos profesores ahí y pues una vez yo fui contratado para tocar en un concierto cuando ella todavía era alumna de esa academia. Y pues ahí fue la primera vez que nos vimos, desde entonces comenzamos a hablar, nos pedimos los números de teléfono, hablamos por Facebook normal. Y pues de tanto hablar y hablar y hablar nos dimos cuenta de que nos gustábamos, de que queríamos estar juntos. Realmente fue cosa de, no sé, nosotros decimos destino porque estuvimos en el mismo colegio, pero en distintos años. Estuvimos siempre cerca en conciertos por lo de la música porque yo tenía mi banda en ese entonces, él está en carga cerrada. Pero nunca nos conocimos hasta ese día que nos vimos en la academia. Convivir por tiempo completo les ha permitido conocerse el uno al otro para mantener una relación de pareja estable y sólida. Esto de trabajar juntos nos ha ayudado a conocernos incluso más porque como dice Edgar y como le han dicho a él, uno no conoce a alguien hasta que vive con él o hasta que trabaja con él. Y pues nosotros estamos trabajando y nos llevamos bastante bien. Claro, a veces tenemos nuestras indiferencias, que él quiere otra cosa, yo quiero otra cosa, pero siempre logramos arreglarlo. Tenemos una mente en común, entonces pasamos bastante tiempo juntos platicando sobre eso, trabajando sobre eso. Y además de que siempre nos divertimos, pues siempre buscamos cómo hacer cosas bonitas entre los dos. Siempre buscamos cómo cambiar todas nuestras rutinas y pues ahí vamos juntos, tanto como compañeros como pareja de novios que somos. Esta historia de amor ha inspirado a Zambrana y a Salmerón a escribir tres sencillos de su autoría, logrando la aceptación del público nicaragüense y extranjero. De hecho sí, actualmente tenemos dos canciones que van a estar incluidas dentro de nuestro disco. Una de ellas es bonita, que fue de hecho una que nosotros compusimos juntos, fue la primera canción que hicimos juntos. Y la otra fue porque una vez nos peleamos y ella me quería cortar, entonces me hizo esa canción también. Entonces esas dos canciones son básicamente sobre nuestra historia, que se llaman No me dejes ir y Quizás. Las canciones están inspiradas en historias reales, todas son inspiradas en historias reales, tanto como personales como nuestros amigos. O sea, porque nosotros como decimos siempre, somos esos amigos pañitos de lágrimas, o sea, que los amigos nos tienen confianza y nos cuentan sus cosas. Y pues de ahí nacen las canciones, pues de mala experiencia, amorosa, porque nos hemos centrado en ese tema. Los planes que tienen a futuro como pareja es casarse y tener hijos, a pesar de algunas diferencias como en toda relación nos explican. Pues nosotros pensamos casarnos dentro de no sé cuántos años, pero sí nos pensamos casar. Y pues también queremos tener hijos, es algo que los dos queremos. De hecho, una de las cosas es que probablemente nosotros podamos tener gemelos, porque la mamá de Alejandra es hermana gemela. Y ni quiera Dios, Pipito, no salen dos hijos de un solo. Pero sí, sí queremos casarnos y queremos tener hijos en el futuro. Y para quienes aún se encuentran solteros y se les hace difícil buscar a su pareja ideal, el dúo musical Alec les envía el siguiente mensaje. Pues yo les digo que realmente no tienen que buscar ese amor. Estoy seguro que sean ustedes mismos y ese amor va a venir a ustedes. No se desesperen, simplemente estén tranquilos porque alguien, alguien es para ustedes. Pues yo les digo que sean ellos mismos, que no cambien por nadie, que sean ellos mismos. Bueno, depende, si el cambio es positivo, pues está bien. Pero que sean ellos mismos, que platiquen, que sean mejores amigos y eso. A finales de año Alec tendrá listo su último material discográfico, en las que incluirán nuevos covers y canciones escritas con su puño y letra. Jimmy Romero, Voz TV. Yo creí que nunca había un fin y no fue así.